Ana perdió la vista a los 12 años. Adalberto nació ciego. Están nerviosos y muy emocionados porque por primera vez van a visualizar una pintura. Una audioguía les explica la historia y los detalles del cuadro. A partir de ahí, sus manos y su imaginación hacen el resto. Y mira cómo se captan los músculos. Este está desnudo. Un pedazo con una herramienta en la mano. Sí, sí, sí. Se capta perfectamente. Está mirando a Apolo. La ropa, el escote tan ricamente. Se ven los bordados. Y bueno, por supuesto, la boca, la sonrisa está tan extraña. Los ojos mirando al espectador. Por primera vez se puede tocar en el Museo del Prado obras maestras representativas de sus colecciones como la fragua de Vulcano de Velázquez o el quitasol de Goya. Y es posible gracias a una serie de técnicas con fotografías de alta resolución y tintas que adquieren volumen y textura. Una vez que esas tintas se han solidificado, se aplica, se vuelve a imprimir ya con el color encima. Y eso es importante porque nos diferencia a otros proyectos que se están haciendo en el extranjero. Por ejemplo, en Italia se hace mucho reproducciones, pero en yeso, en resina y en blanco, sin color. Por ejemplo, nosotros queremos incorporar también la imagen. Porque esta es una muestra para la vista, el oído y el tacto. Es una cuestión intelectual. Cuando lo tocas entran en funcionamiento otras sensaciones, el concepto del espacio, de los volúmenes, de la tensión. Me parece tan hermoso ver la expresión de la cara, que creo que eso es lo más. O sea, disfrutar del cuadro como cualquier persona que le gusta el arte. Una experiencia abierta a todo tipo de público al que se ofrece la posibilidad de recorrer la exposición con unas gafas opacas. Yo por lo menos, para mí es difícil imaginarme colores, lo que me está describiendo, poder visualizarlo. La experiencia es impresionante, porque tú lo ves, pero el que no lo ve, la persona que es invidente, desde luego, para ella, va a ser impresionante. Se toca muy bien. Hasta el 28 de junio, aquí, está prohibido no tocar.